Hola seguidores del canon, hoy tenemos un video corto pero informativo, ya que los juguetes lo han vuelto a hacer y nos han revelado cosas del episodio 8. Siendo la más importante que al fin conocemos la apariencia de los guardias de Snoke, los cuales son unos soldados que ya se venía hablando de ellos desde hace bastante tiempo, pero no conocíamos para nada su apariencia física. Todo inició con supuestas filtraciones, pero el rumor se potenció con una lista de figuras donde se mencionaba un paquete de 4 guardias, eso era todo lo que sabíamos de su existencia, pero en estos días se filtraron imágenes de figuras de acción lego, si estás al pendiente de estas figuras, sabrás que siempre hacen spoilers con sus paquetes. No pondré las imágenes de lego porque incluso fueron borradas de instagram, además nuestros amigos de prensa imperial también tuvieron problemas al postear esta colección, por lo que es algo muy serio para la empresa que sus productos se revelen antes de tiempo, aunque al final de cuentas ellos sean los que cometen el error, pero bueno. Lo que nos otorgó la imagen real de los guardias es nada menos que una mesa de pinball, y no solo nos muestra los guardias, a los cuales en un momento analizaré su aspecto, sino que también nos muestra los punks, esta especie de pájaros de los que ya habíamos hablado, y una vez más el sitio Makin Star Wars nos vuelve a demostrar su eficiencia a la hora de revelar las noticias, ya que este dibujo que realizaron de estas aves es idéntico a la apariencia real, lo mismo pasó con el ATAT Gorilla de hace algunos meses. Me parece que esta mesa no demuestra nada más relevante que no hayamos visto antes, y ahora sí, vamos directamente con los guardias. La armadura nos recuerda mucho a la guardia roja, y creo que es obvio por qué, ya que el color carmesí se mantiene, sin embargo, su aspecto se ve muy influenciado por el Snow Trooper, al menos en el casco, y al parecer notamos la ausencia de un visor. Algo que podemos notar basándonos en esta imagen es que las armaduras tal vez no sean únicas, es decir, que no sean una guardia muy amplia, ya que el guardia del frente no es igual al que podemos notar atrás, incluso las armas son diferentes. Me atrevería a decir que tienen una influencia bastante notoria de los pueblos de Asia, ya que esto de aquí parece un palo de kendo, de esos con los que le pegan a mi novia en la espalda. Y en la armadura notamos que los brazos tienen una amplia protección, cosa que me recordó totalmente a los samurái. Además por alguna razón me recuerdan a los villanos de minespías, ¿a poco no? Esto sería todo lo que hasta ahora sabemos de los guardias de Snoke, la verdad yo espero que sí tengan importancia y no se usen solo para estar ahí parados o que los asesinen como a los guardias de Palpatine en Coruscant. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Cuáles son sus expectativas de estos guardias? Y sobre todo, ¿qué esperan del episodio 8? No olvides dejar tu like si este video te gustó, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!